¡Muy buenas navegantes! Hoy es un día estupendo, hoy es un día gigantesco, hoy es un día enorme para estar con vosotros, pero también es el último día del año 2018, un año que considero, en mi opinión, de los mejores que ha habido para el mundo para esta cosa historia de los videojuegos que tenemos. Por eso, bienvenidos al canal, esto es Videobitácora. No me canso de deciros que Feliz Navidad, que tengáis buenos días, os lo he dicho mil veces y lo he dicho, no me canso. Quiero que sepáis que os deseo a todos unas felices fechas, unas felices navidades que hayáis tenido, este fin de año que sea gigantesco, el principio del que viene que sea enorme también y sobre todo todo el año que se nos echa encima, sea gigantesco, enorme, estupendo y flipante para lo de los videojuegos, para que cojamos el gamepad y simplemente nos dediquemos a jugar con cosas como las que hemos tenido este año. Y queriendo hacer algo diferente, veis que ahí detrás hay una cámara que me ha estado acompañando hoy mientras desayunaba, mientras hacía un pequeño gameplay, mientras jugaba al galaga tranquilamente en la recreativa, mientras hacía un paripé de cómo podía yo grabar los videos del día a día, como este que estáis viendo ahora, en el que se basa todo lo que he hecho durante la mañana con esa camarita y quería enseñaros lo que había, no ahí que me estéis viendo, sino a este lado y cómo grabo incluso detrás de este lado y las cosas que pasan, digamos, detrás de las cámaras, de esas cámaras, no penséis que tengo aquellas cámaras de televisión de una cadena grande, tengo cosas como esas, cosas sencillas, pero quería que vierais un poco lo que pasa detrás de la cámara, cómo grabo, dónde juego y las cosas que hago desde que me levanto por la mañana y le dedico ese día, esa tarde, esa mañana al canal, ¿no? Así que he hecho unas cuantas tomas que os iré narrando, os iré contando un poco pues de qué va esto que suelo hacer por aquí, esto que suelo hacer para vosotros, para mi propio disfrute también, que conste, pero sobre todo también para que vosotros tengáis un buen día, ¿no? ¿Por qué no mientras desayunáis, mientras vais al trabajo, mientras hacéis otras cosas o mientras os dedicáis incluso a ver este canal, ¿no? Así que os dejo con las 2, 3, 4 o 5 tomas que he tomado por esta mañana, que he grabado esta mañana y simplemente desearos eso, que a partir de aquí tengáis grandes experiencias en cuanto al nuevo entretenimiento digital que se nos viene por los streamings, por YouTube, por los diferentes canales que podéis disfrutar, aparte de las obvias de televisión, radio, etcétera, pero que os sea entretenido, ¿no? Incluso, incluso en este canal. Hay muchos, hay miles de canales, espero que los descubráis todos, que descubráis buenos canales, que os alejéis, sobre todo en este mundo de los videojuegos, de los temas tóxicos, de los temas que no aportan, no os van a aportar nada y que os van a alejar de una realidad que, en realidad, en realidad va a la redundancia, está hecha para que disfrutéis y que podáis hacerlo, que podáis disfrutarlo y que tengáis divertimento en vez de polémica, en vez de mal rollo. Eso es lo que deseo para todos vosotros este año 2019, que tengáis enormes juegos, que tengamos enormes juegos, yo me beneficio igual que todo el mundo que nos gusta todo esto. Y sin más, nos vemos ahora en un momentito, pero antes os dejo con lo que he grabado esta mañana. Bueno, pues así, exprimiendo un poco de fruta, un par de naranjas, quizás algún limón también, unas buenas tostadas con una excelente mermelada de la casa, mermelada de naranja que yo mismo hago, un cafecito con leche también para acompañar todo esto y así es como suelo empezar cada mañana, ya sea para grabar, ya sea para ir al trabajo, pues así es como me suele gustar empezar. Y por supuesto luego toca disfrutar de lo preparado, pues normalmente me voy al salón donde suelo grabar también mis gameplays, a ver si enseñaré como más o menos, o hacer alguna grabación y desayunamiento os voy viendo, pues quizás algún vídeo de YouTube, incluso muchas veces visualizando vídeos míos para ver qué tal lo he hecho y un poco lo que ha pasado esta semana, noticias, etc. Pues aprovecho esta primera hora de la mañana para echar un vistazo, ¿no? Así, tranquilamente. Bueno, y en este mismo salón donde he estado desayunando, pues es donde tengo instalados todo el hardware y todo lo que necesito normalmente para jugar, ahí están las consolas, ahí están las estaciones de carga de los mandos, incluso en la parte de arriba habéis visto las capturadoras o una de ellas que utilizo para grabar y la otra que utilizaré dentro de un poquito, lo veréis como, bueno, pues lo hago ahí, ¿no? Ese es el lugar de grabaciones de gameplays. Bueno, pues ya veis aquí estamos en el último punto de guardado que habíamos dejado, le habíamos dejado a León hecho un Cristo aquí y reorganizando el inventario y eso que vamos a hacer ahora mismo vamos a reorganizar el inventario y ver qué es lo que nos llevamos a esta, a esta factoría, ¿no? A esta fábrica, a esta, no sé cómo le llamé, planta química. Y por supuesto, después todo esto se mezcla, se construye, se edita aquí en la habitación donde tengo preparados pues todas las historias para ello, ¿no? Incluso por qué no con las futuras generaciones que vendrán, ¿no? No sé si en forma de streaming, no sé si en forma de consola física, consolas sin lector de CD, consolas... Pero no todo es grabar y streamear de vez en cuando, de vez en cuando, y bueno, muchas veces, la verdad se ha dicho, pues lo que mola es echarte un buen vicio retro que es para lo que tengo preparada esta zona de la habitación donde grabo, ¿no? Esta zona donde tengo varias consolas antiguas e incluso esa recreativa que veis al fondo y lo que es obvio en un canal gamer que es jugar, ¿no? ¡Yuhuuu! Defensores del espacio a saco, tío. Y después del ocio, el negocio, se suele decir, ¿no? Pero bueno, no negocio, pero sí en este caso, pues editar, grabar, mezclar y todo lo que os contaba justo un poquito antes, ¿no? Que siempre que hacemos alguna chorradilla de grabaciones al final hay que editarlo y eso también pues se hace aquí. Y es un proceso que parece, quizás no lo parezca, pero lleva muchísimas, muchísimas horas, así que en esa postura que me veis ahora es donde realmente dedico mucho tiempo a la semana, mucho tiempo al mes y este último año, muchísimo más tiempo todavía para que tengáis vuestros contenidos y para que todos un poco disfrutemos también porque yo, fuera de hipocresías, también disfruto muchísimo haciendo esto. Y bueno, para ir acabando el vídeo en esta habitación donde suelo grabar, donde suelo editar, pues esto es un poco cómo está formado, ¿no? Como que conforma esta habitación, ya veis, ahí los tres monitores habíais visto y un poco todo lo que no se ve, ¿no? Que son todos estos cableados, el switch HDMI y todo lo que queda detrás, ¿no? Que a la postre lo hemos puesto bonito, pero sigue estando ahí todo el cableado. Y esa sería la zona retro que os he comentado antes, bueno, retro por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Y aquí pues donde lo que soléis ver detrás de mí normalmente cuando grabo, ¿no? Esa estantería que, bueno, pues incluso un poco adornada con esos colores, etcétera, pues se ve así de chula, ¿no? Y la habitación en general, esta sería una vista, una toma pues general de lo que es la habitación donde suelo hacer mis historias, ¿no? Pues esto es, esto es lo que quería que vierais, esto es un poco vídeo bitácora desde detrás de la cámara. Espero que os haya gustado, espero lo dicho, que tengáis un buen año entrante, un enorme 2019, vosotros y toda vuestra familia, amigos y el resto de gente que os rodea. Así que espero que os haya gustado el vídeo, en todo caso si me dais un like, si os suscribís al canal me dejáis ahí abajo cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, 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 nos vemos en próximos vídeos, chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.